Porque de nuevo, en los últimos días, estamos hablando desde el mes de febrero al mes de marzo, al día de ayer, se ha de nuevo desatado una táctica dentro del plan estratégico imperialista contra Venezuela, que es obvia, pero no por lo obvio, vamos nosotros a dejar de explicarla, porque los medios de comunicación también hacen su trabajo, los medios de comunicación masivos, internacionales, el mainstream media, como lo llaman en inglés, y parecen restar la importancia a elementos que son notables. Se ha comenzado a hablar de nuevo de un bloqueo naval contra Venezuela. Saben ustedes que el bloqueo naval es reconocido por Naciones Unidas como una modalidad del uso de la fuerza. En sus resoluciones, en la misma Carta de Naciones Unidas, es un acto de guerra, y sin embargo se plantea, se plantea en la oficina oval, se plantea en el Departamento de Defensa, se plantea en el Departamento de Estado, se plantea con visitas, en visitas, de presidentes, de gobiernos latinoamericanos a los Estados Unidos, y de todo esto es parte, también, como ustedes saben, particularmente durante la administración Trump, de la nueva vigencia de la doctrina Monroe. Gracias por ver el video.